It's so beautiful You and me We meant to be Ok Si que tal amigos Entonces acá de vuelta verdad Simplemente de que como siempre les hemos dicho de que María no quiere dar las aclaraciones Hoy en día verdad porque ya saben de que Lo regañan verdad lo regañan entonces No es No es problema verdad de que Bueno es ella verdad Es ella quien Dice cosas verdad pues Que sabes si es cierto Nosotros solo queríamos saber la verdad Solo queríamos saber la verdad De que que fue lo que Pasó con María verdad porque Hace unos días decía algunas Cosas y ya no La verdad no sé No sé si es cierto Bueno Que tal María Este Si 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 platicó con su cuñada verdad porque supuestamente le llevan a regalar un pedazo de terreno donde ya está una casa ahí verdad sí pero ella dice que no ha platicado con su cuñada y pues quién sabe verdad igual forma no está la señora acá si no vamos a platicar nosotros con ella pero no se entiende gracias a Norveida que nos encontramos de nuevo acá ahora te hago la pregunta a ti verdad cuál es la diferencia entre maría y margarita los hijos de maría y los hijos de margarita cuál es la diferencia fernando un poco de diferencia sí de su hijo atención de sus hijos ella maría margarita no porque ella vive en un lugar con amigos con cuñadas con todas la gente platicar y es muy diferente con Margarita, Margarita es solo. O sea, María es más civilizado con la gente o es como... Sí, 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 no sé, no es más civilizado, no sé, pero es más fácil para allá, para platicar con ella, porque vives con gente, junto con amistades, con cuñadas, no sé qué, la gente es acá, y la diferencia es Margarita es solo. Margarita vive solo. Sí. Y más alejada. María tiene también gente para platicar, amistades, eso es muy bueno, eso necesita cambiar. No, yo soy bueno, eso es fuerte de abajo. No, no, no es porque nosotros decimos, parece que como que María siempre se aleja de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, mire mucho, mil perdón los que me escuchan de la cámara, ¿verdad? Ajá. Pero, este, como que ella oculta algo en ella, ¿verdad? Ajá. Ella. ¿Oculta? Yeah. Ella, ¿verdad? Oculta como que algo, ¿verdad? Como que ella no quiere acercarnos a nosotros, platicar. La rían. Sí. Ajá. ¿Diferente gente? ¿Diferente? Sí. Sí. Ella es diferente. ¿Como Margarita? Sí. Margarita siempre está ahí y ella se aleja de nosotros. Y entonces, es por ese motivo, ¿verdad? Sí. 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 Ella tiene mucho respeto a mucha gente y tiene mucha pena, ¿eh? Que lo creo. Porque mucho extraña, extranjero para ella. No es el problema. No, 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 no es el problema, no. ¿De qué? Mmm... ¿Qué? Sí. Pues... Yo le estaba haciendo algunas preguntas a María, ¿verdad? Ella casi como que no me quiere responder, como que no quiere platicar. Yo le pregunté sobre el terreno, que le íbamos a hacer la casa, ¿verdad? Simplemente me respondió que no, que no había platicado con su cuñazo y todo. Ni más. No, no me dijo nada más. Sí. Sí. ¿Eso fue lindo? Muchas gracias. ¡Fresco! Fue a traer, dice. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. Esa es la diferencia, ¿no? Ya. Margarita tiene nada. Ya. Tiene nada. Por eso te decía, esa es la diferencia. Sí, ella tiene nada. Su hermana, Margarita, está más alejado. No tiene amistades. No, no hay amistades. No, no hay amistades. De nada, de nada. Sí. Exacto. Exacto, sí. ¿Cómo califiques a este niño con los otros allá? Flecha y Beto. Diferente. Sí. Diferente. Mucha diferencia. Falta de educación. Falta de educación. Falta de educación. Mucho. Exacto. ¿Los niños de Margarita parece una película? Una película, Fernando, es una buena reflexión para todos. La película se llama Mamá. Todo el público, para los que me escuchen en esta cámara, chequen esa película en Netflix, en, no sé, en YouTube. Mamá. Mamá se llama la película. ¿En español? ¿En película en español? Español. No, no, no es terror. No es terror. No es terror. Es una reflexión. Ok. Reflexión. Es, es, es una reflexión para, para todos los que entienden, los que chequen ahí. Sí. Al igual yo comparo como los hijos de Margarita. Los hijos de Margarita necesitan mucha educación. Sí. Sí. Es como, es como por decirlo, están abandonados. Ya. Están abandonados. Y yo soy María. Y ella no. Gracias, María. María. Gracias. Yo te abrazo, María. Gracias. Felicidades por este gesto. Un abrazo hermoso. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Va, María. No, no, no. Exacto, entonces, esa es la, la diferencia, verdad, de que, de que ella, eh, está acá. Yo pienso, yo pienso, yo le digo esto a todo, no, a la cámara yo le digo y hablo a todo el público, al mundo, ¿no? Sí, no. Ok. Yo pienso que María, eh, yo considero que está bien acá en esta casa. Muy bien. Sí. Lo que ella necesita es un poquito de apoyo, eh, eh, buscar algún trabajito para poder sobrevivir. No, no, no. Para poder mantener a su hijo. ¿Verdad? Exacto. Sí. Eso es lo que ella necesita. Va. En cambio, su hermana es diferente. Va. Ella no puede. Acá hay agua. Margarita, Margarita, no sé por qué. Muy, muy lleno. Acá hay agua. Ve a checar ahí, mira. Va. Suficiente. Agua de todo tiene. O sea, como todo lo que come su cuñada también comparte con ella. Comparten con ella. Y eso es lo bueno. Sí. ¿Verdad? Todo lo que su cuñada, eh, compran, comen, y todo ella también, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, ella está bien acá. Sí. Ella está bien. Ya, ella se siente mejor. ¿Ah? Entonces, ah, el problema no es problema. No. No. El problema no es problema. No. Con ella no hay problema. Con ella todo bien. Sí. Para mí está perfecto. Y para mí que está bien acá. Falta en casa. Para ella. Sí, es una casita lo que hace falta. Y eso es todo. Es una casita, sí. Pero el problema es que no tiene terreno. Sí. Ese es el problema. O sea, que todos los suscriptores, Fernando. Sí. Todos los suscriptores dicen que quieren hacerle, o sea, construirle una casita para ella. Muchos suscriptores. Una de los paisanos o paisanas ahí en México. Sí, es de México. Ah, que parte de México. Ah, se me fue, ¿no? Bueno, de México dijo, ah, yo lo voy a apoyar a María para construir una... Voy a poner mi grañito de arena. Sí. Y que si viera que hay otros suscriptores la apoyen y yo la apoyo. Sí. Va. Pero el problema es que ella no tiene terreno, ¿verdad? Pero sería bueno de que ella se... se... ¿Cómo se dice eso? ¿Verdad? Que se independice. ¿Cómo se dice? Sí. Que vive sola. Sí, sí. O sea, que sea solitaria, ¿verdad? Sí. Para que ella aprenda un mundo nuevo, ¿no? Una calidad de vida, convivir con sus hijos. Es la familia, la mamá de ella. ¿Dónde vive ella? ¿Dónde? ¿Mamá? Sí, la mamá de ella. No, ella no tiene mamá. Ella murió. ¿Ya murió? Sí, claro. ¿Dónde vive ella, la mamá de ella antes y papá también? Pues puede que ahí donde está Margarita. Ajá. Sí, porque ahí le dieron herencia a todos. Entonces no hay terreno de su mamá o papá, ¿no? No. Bien había porque su marido lo vendió. Ajá. ¿Qué? El marido de ella vendió el terreno donde vivían antes. Y ahora ella no tiene nada. Sí, ese es el problema. Sí, es difícil, ¿no? Sí. Pero ella está bien. Yo creo que acá está bien para ella, ¿ah? Yo pienso, ¿ah? Simplemente de que si viera que, bueno, que más de alguien puede donarle un pedacito de terreno a María, ¿verdad? Sí, o sea, una casa de lámina o como sea, ¿verdad? Sí. Como tal que viviera sola. Y que vive ya que sus hijos vienen creciendo, ¿ah? Y así. Bueno, amigos, ¿verdad? Es una pequeña discusión entre nosotros, ¿ah? Entre todos. Sí, entre nosotros, ¿verdad? Ajá. Exacto. Ok. Bueno. Bueno, gracias. Y nos vemos en los próximos capítulos, ¿verdad? Porque estamos acá conversando entre todos, ¿ah? Exacto, para darle una solución. Fernando está calificando la familia de María con la familia de Margarita, ¿verdad? Sí. Que hay mucha diferencia. Sí, sí, sí. Comparando una diferencia. Sí. Ajá. Ajá. Pero esa es más positiva acá, ella. Ajá. Sí. Ajá. Ella está más, ¿cómo se dice eso? Va más... Cuidado. ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¿Cómo se dice? Hola, ¿bienos? Sí. ¿Más respeto? Sí. ¡Más respeto! ¡Más respeto! Ajá. Gracias.